Hola que tal amigos, bienvenidos a nuestro canal comohacer.com el canal donde hacemos tu vida más fácil con soluciones sencillas en este video exploraremos algunas soluciones comunes para arreglar el control remoto Samsung One Remote cuando no funciona como debería, por eso si estás listo, comencemos Bienvenidos a comohacer.com Los controles remotos son una parte esencial de la experiencia de entretenimiento en el hogar y el control remoto Samsung One Remote es conocido por su comodidad y también por su versatilidad sin embargo, a veces pueden surgir problemas y dejar de funcionar correctamente ahora te voy a mostrar las posibles soluciones que debes tener en cuenta cuando se te presenta este problema para que lo puedas hacer de forma rápida, sencilla y sobre todo de forma segura Lo primero que debes tener en cuenta es reemplazar las baterías a menudo la causa más común de que un control remoto debe funcionar es la falta de energía en las baterías asegúrate de reemplazarlas por una nueva y de buena calidad también te debes asegurar de que el control remoto esté emparejado correctamente con tu televisor Samsung si es necesario, siga el proceso de emparejamiento según las instrucciones del manual de usuario normalmente útil hundiendo los dos botones que te señalo ahí en la imagen también la suciedad, el polvo o derrames pueden afectar funcionamiento de los botones de control remoto limpia suavemente los botones y el sensor de infrarrojo con un paño limpio y seco o en lo posible desármalo y limpia la interfaz interna en algunos casos un reinicio de televisor puede resolver problemas de funcionamiento del control remoto apaga el televisor, desenchúfalo de la corriente durante unos minutos y luego vuelve a encenderlo también te debes asegurar de que la configuración del televisor no haya cambiado accidentalmente para eso puedes verificar las opciones relacionadas con el control remoto en el menú de configuración de tu televisor Samsung también si tienes acceso a otros control remoto Samsung funcionales, pruébalo en tu televisor esto te ayudará a determinar si el problema está en el control remoto One Remote o en el televisor en sí y por último asegúrate de que tu televisor tenga la última versión de firmware instalada en ocasiones las actualizaciones pueden solucionar problemas de compatibilidad con el control remoto en resumen el control remoto Samsung One Remote es una herramienta valiosa para controlar tu televisor y otros dispositivos conectados si se encuentra con problemas de funcionamiento no es necesario entrar en pánico ni reemplazarlo de inmediato las soluciones mencionadas anteriormente suelen ser efectivas para solucionar problemas comunes de funcionamiento del control remoto siguiendo los pasos mencionados anteriormente puedes restaurar la funcionalidad de tu control remoto en lo posible y también continuar disfrutando de tu experiencia de entretenimiento en el hogar sin ningún tipo de interrupciones no olvides darle like a este video y suscribirte a nuestro canal activa la campanita de notificaciones y nos vemos en un próximo video adiós